Lo siento mucho mi vida, fue solo una ilusión perdida Todo lo nuestro no pudo ser Tan triste fue la despedida, mis ojos ya casi llorando Cuando de pronto empezó a llover Y nunca tú te diste cuenta del llanto y de mi tristeza Porque la lluvia confundió mi llanto Y nunca te diste cuenta del llanto y de mi tristeza Porque hasta el cielo seguía llorando Hasta el cielo lloró y me acompañó en mis sentimientos Un pañuelo giró como mariposa que se lleva el viento A ti no te importó lo que sería de mí Solo el cielo y Dios comprendieron mi amor Lo que sufrí por ti Y nunca te diste cuenta de mi tristeza Porque hasta el cielo seguía llorando Hasta el cielo lloró y me acompañó en mis sentimientos Un pañuelo giró como mariposa que se lleva el viento A ti no te importó lo que sería de mí Solo el cielo y Dios comprendieron mi amor Lo que sufrí por ti